Muchísimas gracias. Si me permiten, quisiera pedirles un favor. Me parece, y no tengo la menor duda, que este es un momento muy importante en donde todos, digo todos, no solamente los iscapaluquenses, sino todos los mexicanos, tenemos que solidarizarnos con Monterrey. Les quiero pedirles un favor que nos ayude a ponerse de pie y que le demos un minuto de silencio y de oración a esos más de 50 personas que fallecieron en este atero atentado que nos ha indignado, no solamente a quienes viven en aquel lado del país, sino a todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer... Gracias. 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 Gracias.